hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo bien amigos este es el segundo vídeo que estamos grabando sobre cómo instalar una chapa como pueden ver ya me delante un poco ya le coloque lo que es un cerrojo pero no se preocupen amigos en esta ocasión vamos a hacer la instalación de un pasador que es un pasador de mariposa y una chapa de bola así las conozco yo entonces lo que les voy a mostrar ahora vamos a hacer varios pasos primero que nada les voy a mostrar la herramienta que ya saben que aquí les estará apareciendo un vídeo para que vayan o revisen nos tenemos toda la herramienta que vamos a ocupar algunas son opcionales y otras no ok ahora vamos a ver las herramientas vamos a pasar a la puerta les voy a explicar las medidas que yo suelo utilizar en lo personal y después les voy a dar algunos consejos y tips a lo último o al final más bien vamos a hacer lo que son las perforaciones y vamos a hacer la instalación también ahí vamos a algunos consejos y tips cuando sueles instalar las chapas tú solo y no tienes ayuda en algunas ocasiones sueles batallar un poco les voy a algunos tips para que no batallen y para que puedan resolver estos problemas ustedes solos así que comenzamos bien compañeros aquí ya estamos en la mesa y estoy invadiendo un poco el espacio mi esposa pero igual aquí tenemos la chapa los taladros una moladora el rectificador que esto elige lo puede reemplazar donde sea que lo tengan la escuadra para marcar punto de golpe los desarmadores martillo los sacavocados la machadora bueno todo aquí tenemos todo lo que les mencioné en el vídeo anterior ahora les voy a mostrar primero que nada las medidas algunos tips y consejos antes de empezar a hacer la instalación ahora regularmente lo que yo hago con las medidas primero que nada tomando de referencia siempre el piso lo que es el piso en la parte de abajo hago eso ok en mi caso vamos a considerar en la primera medida un metro después para la segunda chapa el aumento 15 centímetros que sería 115 en la tercera chapa serían 15 centímetros más 130 ok bien el primer paso como les dije vamos a tomar la altura y vamos a marcar por este canto es lo que yo suelo hacer después colocamos la escuadra marcamos volteamos hacia este lado y marcamos lo que serían dos pulgadas un cuarto entonces aquí donde tenemos la marca que sería la unión de estas dos rayas aquí el centro sería la medida bien amigos el siguiente paso ya que tenemos marcada lo que son las medidas vamos a utilizar el punto de golpe y un martillo esto para que es los puntos al marcar la lámina o la en este caso los perfiles lo que son lo que vas a hacer es marcar un punto para que la broca no se esté moviendo del lugar eso es un punto de referencia es muy importante siempre hacer las medidas muy exactas porque si hacemos la medida más allá o más acá probablemente te queda un hueco o una una abertura entonces hay que tener siempre en cuenta esto vamos a hacer lo que son las marcas el siguiente paso amigos sería hacer la perforación con un cuarto que es la guía que tenemos con los sacavocados o las brocas sierras pero para evitar muchas veces como les dije ese problema de estarte moviendo la medida de la perforación y que no te quede bien la chapa yo hago una un agujero guía con una broca 532 y después la de un cuarto ok entonces vamos a hacerlo listo amigos ahí ya tenemos las perforaciones guías que serían las guías de un cuarto bien amigos ahora lo que vamos a hacer vamos a hacer las perforaciones o los huecos con las brocas con las brocas sierras o sacavocados en este caso voy a utilizar para el de una pulgada voy a utilizar un taladro de baterías y voy a utilizar este más grande que es un deudado y lo voy a utilizar para hacer la perforación de dos un octavo bien amigos ahora lo que vamos a hacer vamos a colocar los cilindros hay que tener mucho cuidado con esto a la hora de instalarlos porque por lo menos este que es el de que va en la bola no tienen ningún problema en ponerlo de ningún de ninguna manera así o así no tiene sentido pero este si tiene sentido siempre viene el marcado con la leyenda de up que sería la parte de arriba entonces hay que tener en cuenta siempre que en el pasador hay que tener la precaución dejar esta parte hacia arriba el siguiente paso amigos sería colocar los cilindros yo le hice la perforación con sacavocados de una pulgada y pueden ver queda un poco flojo bueno tenemos dos maneras de centrarlas lo que hacemos sacamos la mitad o el centro de esto hacemos una marca y lo alineamos con la marca que hicimos inicialmente o si no simplemente lo centramos a los lados y arriba y abajo de la perforación esto se te hace un poco más fácil con el tiempo ya que tienes bastante práctica la verdad es que estarlo marcando pues simplemente es por costumbre pero ahí ya tenemos lo que son las dos marcas lo hago con un pequeño tornillo puede ser igual incluso con el lápiz pero aquí como el color es muy oscuro lo estoy utilizando de esta manera para que se vea ahora ya que marcamos vamos a marcarlo con el punto de golpe una vez que ya tenemos listo lo que son los puntos marcados vamos a perforar con una broca de 532 entonces vamos a proceder a hacer los huecos listo ya tenemos lo que es la perforación de la cilindro lo que son los tornillos que podemos colocar tornillos en mi caso voy a colocar unos remaches entonces lo que vamos a hacer vamos a colocar los cilindros y los vamos a remachar lo único que tenemos que hacer es guiarlo vamos a colocarlo que entre ahí y listo ahí va a quedar bien amigos ya estamos del otro lado y lo que vamos a hacer vamos a colocarla vamos a meterlo porque recuerden que tiene una guía cuadrada entonces simplemente es colocarlo y ahí entró ahora vamos a colocar los dos tornillos listo amigos ahí como pueden ver ya funciona la chapa colocamos seguro se cierra se cierra y estamos seguro y listo bien aquí estamos en la chapa ojo en ocasiones lo que lo que te vas a encontrar con esta chapa es que tiene unas guías que van a entrar aquí no todo el tiempo vienen las chapas así cuando vienen esas chapas así las guías las traen en estos dos perforaciones entonces lo traería en estas dos perforaciones pero traería como un cilindro largo y entrarían aquí en esta ocasión no contamos con esa chapa pero igual podemos hacer la instalación bien ahora vamos a tomar la chapa y la vamos a ver de frente de esta manera ok y viéndola de frente vamos a voltearla y el cilindro este gira hacia la izquierda y hacia la derecha si estamos por fuera que este es el caso lo que vamos a hacer vamos a girarla hacia el lado izquierdo porque aquí tenemos cerrado el cilindro si el cilindro estuviera abierto tendríamos que girar esta palanca hacia el lado derecho pero como está cerrado lo colocamos hacia el lado izquierdo y nos queda en horizontal ahora simplemente lo que vamos a hacer vamos a colocarlo ahí lo vamos a sujetar de esta manera y aquí va otro tips un pequeño consejo cuando tienes que colocar este tipo de chapas muchas veces necesitas alguien quien te ayude cuando no tienen la experiencia porque tienen que sujetarla y que no se esté moviendo bueno si ese es el caso simplemente colocamos una pequeña cinta en este caso es de las azules y yo lo que hago es esto colocó la cinta y colocó una aquí para que no se baje y esta cinta pues no se pega en la pintura no deja residuos entonces es un pequeño tips en caso de que no tenga la experiencia para colocarla así ya estamos por la parte adentro de la puerta y aquí tenemos el pasador o mariposa que se fijan tiene una cruz entonces lo que vamos a hacer en mi caso yo lo voy a colocar de esta manera lo centramos y colocamos lo que son los tornillos y aquí amigos podemos checar el funcionamiento por la parte de adentro y por la parte de afuera pues sería la llave ok ya tenemos un funcionamiento ahora vamos a hacer la perforación del otro lado bien amigos ya estamos aquí entonces vamos a tomar en cuenta que bueno recuerden siempre que lo que es la parte sellada va hacia afuera de la casa y lo que tienen las dos dos perforaciones para los tornillos va siempre hacia adentro no obviamente entonces aquí tenemos lo que es la cruz y aquí también vamos a girar lo vamos a girar todo hacia el lado izquierdo y la vamos a colocar ok ahí la colocamos ahora la vamos a dar vuelta hacia el otro lado bien amigos aquí estamos por dentro y aquí alcanzamos a ver lo que es la chapa por el otro lado si se fijan nos queda de una manera horizontal entonces la chapa que nos queda por dentro la vamos a colocar de esta manera vertical bien amigos aquí no se alcanzan a notar bueno aquí vamos a estar desde la parte de adentro vamos a estar así lo que vamos a hacer vamos a colocar el cilindro foca vamos a colocar el cilindro de manera horizontal y después vamos a girar un poco ok de esta manera nos tiene que quedar y ahora lo vamos a casar con la chapa bueno amigos ya colocamos la chapa ahora vamos a probarla con la llave simplemente colocamos la llave y vemos que funcione adecuadamente esta es la parte de adentro ahora por la parte de afuera ok así tenemos colocada esta chapa bien como pudieron ver ya hicimos una instalación de las tres chapas ahora vamos a colocar lo que son las contras que serían estas piezas ahora una recomendación cuando vamos a colocar lo que son estas estas contras lo que yo suelo hacer y les voy a dar por aquí en tips necesitamos un poco de gis para marcar en acero o un gis normal pero regularmente yo utilizo estos tipos de gis que se utilizan mucho en la herida entonces vamos a ocupar este gis y vamos a ir a la chapa y les voy a mostrar cómo es que las marco yo bueno aquí no sé si se alcanza a notar amigo tuve que se cae un poco la cámara pero la idea es colocarle gis a todo el contorno que se le vaya pegando un poco el gis necesitan a ver para qué sirve esto en el cilindro de abajo vamos a hacer exactamente lo mismo nada más que aquí vamos a cerrar la chapa y vamos a marcar vamos a colocarle un poco de tiza ahora vamos a cerrar la puerta bien amigos aquí sin cerrar lo que es el cilindro la vamos a cerrar la puerta y vamos a soltarla regresamos y aquí hacemos un cierre ahora abrimos la puerta bien como pueden ver con el gis lo que hicimos es marcamos el contorno de lo que es la chapa aquí también tenemos la marca lo que es vamos a marcar aquí aquí y esta sería la línea de inicio ahora vamos a colocar las contras una vez que tenemos ya marcado el contorno vamos a tomar lo que es la contra y vamos a conservar bueno ahí se borró un poquito pero la idea es centrar la marca que tenemos ya que lo centramos yo lo que hago marco el contorno y marco las dos perforaciones esto lo vamos a hacer exactamente en las dos chapas en la que estamos haciendo ahorita y en la de abajo bien ahora vamos a marcar la de abajo la de abajo se marca un poco diferente la idea es que esta no está esta pequeña ceja nos quede al ras de esto y tenemos que dejarlo como les dije lo más centrado posible ok no sé vamos a hacer la marca marcamos los huecos y ahí tenemos ya el margen aquí ya tenemos las contras un pequeño tips que les voy a dar amigos es que regularmente yo lo que hago es que rebajo esta parte porque porque si lo colocas así esto es es una pequeña guía para colocarlas en madera recuerden que estas chapas están pensadas para una instalación en madera entonces lo que hago yo rebajo esta pequeña pieza así que vamos a rebajarla de una manera rápida ok vamos a enfocar un poco que enfoque una dos tres listo amigos jeje un pequeño truco de edición bueno aquí como pueden ver yo ya le rebaje los pequeñas perturbancias que tenían aquí sinceramente esto lo hago porque durante el tiempo que he instalado estas chapas he aprendido que esto lo que hace es que no agarra bien bueno no hace una presión adecuada el el remache con la base de la contra y la puerta entonces queda un espacio ahí que lo que hace que empieza a moverse la contra y con el tiempo afloja todo entonces es preferible en mi caso rebajar esto obviamente tengo considerado estas medidas a la hora de hacer la puerta pero son consejos que les puedo dar aquí se pueden ver lo que hice la rebaje un poco con la amuladora pero pues aquí tenemos las dos piezas bien ahora lo que vamos a hacer vamos a remachar las dos contras bueno amigos aquí ya tenemos lo que es la puerta y ya rebajamos lo que era el contorno de de la contra la idea siempre que estemos usando la chapa es que sea suave que no roce que no pegue que no tenga movimiento la puerta entonces es una instalación bien hecha y correcta ahí cierra cierra y cierran los dos pasadores entonces esta es una manera correcta hacer una instalación lo el rectificador es opcional también se puede hacer con una lima si se fijaron fue muy poco lo que lo que debaste en la contra bueno amigos ya para finalizar el vídeo les recuerdo que la fabricación de la puerta infinita se las estaré dejando en una lista de reproducción obviamente esa puerta no está totalmente terminada pero también tenemos el vídeo de esa puerta que lo tenemos desde un inicio hasta el fin un poco más resumido utilizando todos los vídeos que ya tenemos sobre la puerta infinita y estos vídeos son adicionales igual que el de la instalación eso estamos por ver si lo grabamos o lo subimos al canal entonces también déjenos saber los comentarios pues nada amigos si les gustó el vídeo pues les encargo un pulgar arriba que comenten y compartan y recuerden amigos el conocimiento se debe compartir saludos de la parte y 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 ¡Gracias!